Gracias familia, antes que nada les queremos desear una feliz navidad, yo se que pues algunos nos celebran ayer 24, hoy es 25, pero pues les queremos desear una feliz navidad de parte de sus amigos, familia, los chavalones y también les queremos desear un próspero año nuevo. Gracias por todo ese apoyo que nos han apretado todo hasta el 2021, gracias a todas las gracias que nos siguen, gracias, gracias a los clientes que nos han contratado, muchísimas gracias que vayan a llegar a mirar este video, también muchas gracias. Este nada, pues hoy es sabadito 25 de diciembre, nos tocó trabajar, ahorita vamos a parar Juan Perris, no más que el clima está un poquito, está un poquito nublado con lluvia, pero todo bien, así que pues nada, pues íbamos en chinga, ayer pues nos lo pasamos bien, abrimos regalos, cenamos, de hecho fuimos a la casa de mi suegra, a visitar a mi suegro, esa chava, y de ahí pues nosotros regresamos a casa, comentenlos en los comentarios ahí, que este, a que hicieron ustedes, que recibieron, que dieron, y todo ese rollo, de que venimos aquí con el chava, aquí, grabuita hoy, todavía no tocó un poste, brudelio, eh, visteaste? en navidad, eh, hasta quiero, visteaste? una tía, una más, unas tres más, chico shot, y aparecimiento, pero espero que ya les hayan pasado chido, si están todos viendo el video en unas dos, tres semanas, nos da gusto si no, joder, si lo están viendo el video para el otro año, digan que lo están viendo, el año 2022, a ver, este, porque lo va a subir en el 22, si, si, a ver, que día es hoy, 25, que pongan ahí, que día lo están viendo, que pongan ahí, que día lo están viendo, que pongan ahí, que día lo publican, hasta el otro año, lo voy a ver en plebada, así que, pues nada, familia, nosotros gracias a Dios, estamos bien de salud, gracias a Dios, que es lo importante, tenemos trabajo, fuera de lo que cabe, nuestra familia, este, de, está bien, pero otro, este, detalle que, si no quisiéramos que fuera así, pero gracias a Dios, estamos bien, y este, pues nada, seguirle echando ganas, que este 2022, sea igual lleno de salud, de prosperidad, de, de mucho trabajo, tanto trabajo personal, como trabajo en la música, y que, pues, todas las metas que tengamos en mente para este año, se cumplan, porque de eso se trata, de seguirle echando ganas, que si no quiere, pues queremos mejorar este año más, el que viene, y este, ya, ya de que termine el 2022, vamos a hacer una recompilación, de ver que, que fue lo que hicimos, y que fue lo que, que logramos, y que mejoramos, y que no, para seguirle echando ganas, pero, así que, pues nada, nosotros estamos felices y contentos, como dice José Torres, y, pues, ya vamos en chinga para Perri, nomás que ahorita, ya empezó la lluvia, esperemos que donde vamos a tocar, tengan carpa, o algo así, que para que no se mojen los, los, el equipo, pues, porque a lo que me dijo el muchacho, ya hemos tocado ahí, es tierra, entonces, a como me dijo que el parque está muy grande, entonces yo digo que va a ser ahí, vamos a tocar otra vez, no sé, pero si es ahí, pues, ojalá hayan, hayan tenido una, una pancarta, o algo así, para que, no nos mojemos, porque, pues, se va a venir el agua, que horas, wey, a las seis marcas, no, a las siete, o está lloviendo ahorita, porque, guache, entiende, guache, como se ve el, como se ve el, el panorama aquí, guache, se ve nublado, pues, y se miran que se va a venir el agua, pues, entonces, pues, con que no se moje nada del equipo y todo salga bien, pues, todo bien, así que, pues, nada, llevamos en camino, y nos vemos en un ratito, para ustedes va a ser en segundo, para nosotros en unos, una media hora, más o menos, así que, no se despeguen, nos vemos más adelante. ¡Felicidades, un fuerte aplauso! 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 Porque no teño sigando a mis corridos, mi mansión A mi padre y mis hermanos, los desparo de verdad Y en torno soy un estor, y si acuerde la cadena Orguloso siempre estuve, depresos, andré en mis venas Todas las palabras de la vida, me da muchas cosas, las dudas me gritan Así tengo mucho falta en el equipo, me voy a extrañar Cielos y viejos juntos sonidos, guayito el arroyo, chello tensión Abridos de sangre y muliaca, trabado la acumulación Prenda un palo, anda, cuando anda un fiestano Y no solamente, nunca lo tomado, son las enocaciones Nuestro dominiente, guayito el señor Eso dijo él, por haber estado acompañado por la reina Con esa elpa le va a sacar a nuestra, porque nos va a amanecer No hablaremos de negocios, porque todo marcha bien En el caigar no te pido, 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 no te pido Cuando en la respuesta de veras, no se pide en un placer Le van a criticar por todo Por lo que eres, por lo que no eres Por lo que haces y que les duele Por lo que dices y lo que quieres Los que no quieran, los que no quieran Que no lo tengan Así es la vida y entre la gente Siempre lo verán Apucharon esta carepita Somos los que ahorita no necesitan Pedirme un paro en los que faltan No más llegar, les quiero un papá Es porque no se hace criticar No se hace pendejo Y yo desde el momento de carvaler Encuentro el pasado Y el señor ha hablado mal de mí Y gracias por lo que eres Preguntan más por mí Que si va a casa o no en París Que en su alma me sonríe feliz Que si en mi casa estoy feliz Que si el anillo es flor o bien Que es importar Que no me voy a aportar No me voy a aportar Y quiero a todos los que una vez comí Y todos traen su vento en la veneta Contra a mí Que en parte se formen más libreté Porque causas pena que no Quiero lo que trae y no Tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero lo que quieras Se lo damos al efectivo no parece o no Que se lleve lo que quiera Vemos al efectivo si ahora no parece Te lo doy en efectivo Todos juntos Dime ¿Por qué se te quique? Que por más que llores Y suplique Yo ya no quedo contigo La verdad y la retengo Toda vez me conozco Toda vez me conozco En efectivo No sé cómo sigues pensando Que me quieres a tus pies Ya supérame Porque yo ya te olvidé Cuando tan feliz sin ti Deberías ser Pero tú también Es la historia Ya se llevó Y no quiero Suscribirla otra vez Ya supérame Ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Y guardito que sabes mentir Y guardito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar a mí Y ya supérame Y ya supérame De tu tipo Y tú no encuentres Y tú no encuentres Eso sí no es tan cariños Y tú no encuentres Y tú no encuentres Y tú no encuentres Y tú no encuentres Pero te paso un parco Y tú no encuentres Y tú no encuentres y 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 ya están alistando alcanza a mirar y y y y y y Y ya listo, por la segunda hora, con todo Ricky, con todo. Y ya listo, por la segunda hora, con todo. Y ya listo, por la segunda hora, con todo. Y ya listo, por la segunda hora, con todo. Y ya listo, por la segunda hora. 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 Por la segunda hora. Y ya listo, 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 por la segunda. Y ya listo, por la segunda.